Cuídate de los excesos. Dentro de esto, pues, hay excesos. Sí, claro, claro, claro. Está en uno, si los toma, no. Es lo que me dice. Cuídate de los excesos. Siempre con tu familia, que son los que te van a, si se te sube, te van a bajar. Te van a dar el bajoncito. Los pies en la tierra. Sí, sí, sí. Y varios. Bienvenidos a Platicando con el Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de Platicando con el Podcast. Yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo. Bienvenidos, bienvenidos. Y siempre presento a mis compañeros primero, pero el día de hoy no va a serle a una diferencia. Va a ser lo mismo de siempre. Entonces, les presento nada más y nada menos que en su debut, en uno de sus debuts como conductora, como nuestra compañera en el micrófono, nada más y nada menos que Luisa Fernanda. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Happy Luisa en redes sociales! ¡Súper emocionada de estar aquí! ¡Se nota, eh! Ese que escuchan hablar es Johnny. Todavía no te presento, Johnny. Todavía no te presento, ya estás ahí. No, pero es que hay que empezar de una vez. Ya veo, ya veo, ya me doy cuenta. Y por supuesto, el que sí va a estar muy tirador, me imagino, porque su característica es Chilito, Chilito, ¿cómo estás, carnal? Bien, bendito Dios, aquí en Cuaresma, hermano. ¿Estamos en Cuaresma? Pues dijeron allá afuera que estaban comiendo huevos. Es miércoles de ceniza. No sabemos cuándo va a salir esto, si están viendo... Oye, la cara, la cara, la cara. Pero, Alan, digo, ahí está bien, güey, porque se te olvidó, güey. Entonces, y aparte no sabemos cuándo va a salir esto en vivo, entonces tú tranquilo, güey. No, Dalí casi te hizo pecador. El aplauso ahora sí como debe de ser para Alan García, el bala, ¿cómo estás, carnal? Bien, bienvenido. Bala, bala. Yo tengo una pregunta, antes de que empieces. Dale, güey. Ya empezamos con todo. Ya, no, aguas, carnal. O sea, mi intriga es de por qué el bala. ¿Por qué el bala? O sea, me la hacen todos los días. Me imagino, me imagino que siempre te preguntan. Pero para los que no te conocen. Mira, el bala surgió de una... Yo ando con Adriel Favela, él me firmó, estoy en su empresa. Y un día, él dice que... Vio una película, la película de Rango, no sé si la han visto. Ah, sí, la de la Gertijita. La Gertija paquera que anda tirando balazos. Y que soñó que él estaba igual. Tirando balazos. En la película, tirando balazos. Y uno de él, que andaba con él, se llamaba El Bala. Y al siguiente día me dijo, hey, tú vas a hacer El Bala. Y yo, hey, ¿cómo, cómo? O sea, yo quiero que me conozco por mi nombre normal. Ah, bueno. Y no, El Bala, El Bala, El Bala. Y sí, así se quedó. Y se fue en el viaje. Adriel. Estaba buscando ahí un fumagote. Y ya, pues sí se me quedó El Bala. ¿Te costó trabajo aceptar el apoyo de El Bala? Fíjate que sí, sí, me costó demasiado trabajo. Pues como te digo, yo quería que me llamaran por mi nombre. Pero ahorita ya hasta mis papás me dicen El Bala. No, no es cierto que tus papás te dicen El Bala. Ya todo el mundo, todo el mundo. Y me gusta que me digan El Bala. Ahorita ya me gusta, ya lo adopté, ya me gusta mucho. O sea, si Le Bala, güey, le gusta, entiende. Si en la calle alguien te ve y te dice, hey, Alan. O sea, digo que me vale madre. No, ni madre, yo soy El Bala. Soy El Bala. Tampoco, tampoco, pero sí, El Bala sí me gusta mucho. Está pegajoso, está pegajoso. No, sí, exacto. Eso sí, no sé, viejo. Está corto. No, no, y va directa, va directa. El Bala va directa. Es un apodo ahí que... Muy cierto, muy cierto. Certero, certero, certero. El Bala es certero. Ahí, ¿cómo va? Este... Ok, entonces, El Bala de Sonora, de Navajoa, de Sonora. Obviamente, Navajoa, Sonora. ¿Sigue radicando de Navajoa, Sonora o ya andas acá? Andamos ahí en Tijuana, San Diego, y nos andamos cruzando a cada rato, pero sí, viví... Mi segunda casa, como quien dice, ahorita estoy en San Diego, Tijuana, pero sí. ¿Fue difícil? Voy muy seguido, voy muy seguido. ¿Fue difícil dejar Navajoa? Fue muy difícil. ¿Sí? La comida, los tacos. Las mujeres. ¿Qué es lo que más extrañas? Nada. Las mujeres. La familia, los amigos. Las mujeres. Y después, las mujeres. A mí se me hace que dejó una novia por allá, por eso la extraña. ¿Dejaste a alguien? Sí. ¿Sí? Ahí. Ahí a distancia. Sin llorar, baby. ¿Sigue el amor a distancia o ya? Sigue el amor a distancia. Shots por ella. ¿Cómo es chingados que a distancia? Ok, 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 ¿sabes qué? No, lo que provoca... Aguanta, 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 aguantala, aguanta, aguanta, aguanta. No, tenemos un brindis, güey. Espérate, güey, espérate, güey. Tenemos un brindis, güey. Tenemos un brindis especial. Oye, pero pónganse difíciles poquito. Ah, ok. Ay, no tomo. Estoy a dieta. Ay, ya, ya. No, qué dieta. ¿Sí lo alcanzas, Luiso? La verdad. Es que está muy lejos para ella, güey. La verdad no. A ver, ya, ya te lo pago. A ver, 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 ya te lo pago. ¿Y usted? Ay, yo sí lo alcance. Alcáncemelo, por favor. Claro que sí. Aquí dice, el 20 es el día de hoy, dice así. A ver, a ver, suéltala, suéltala. Hay veces que hay que destruir el hígado para sanar el corazón. Salud, cabrón. Salud, cabrón. Eso va a ir en la siguiente canción del bala. Hasta sonora, viejo. Hasta sonora. Por el hígado nuevo que viene en camino. Salucita por ese hígado. Ay, cabrón. Oye, ¿y cómo te está yendo con... Pero yo no. Muy bien, bendito Dios. Ahí lleva dos semanas que salió y está funcionando bastante bien, hermano. Sí. Bendito Dios, ahí vamos. Poco a poco, paso lento, pero seguro. ¿Cómo fue esa situación ahí con Adrián Favela? Porque, digo, está chido que alguien con la carrera de él pues se haya fijado en alguien como tú en su momento. ¿Cómo se siguió eso ahí con Adrián? Mira, te voy a contar la historia de eso. Pero yo grabé un video cantando con unos amigos de ahí de Navajoa que cantan como rap, trap. Órale. Estamos haciendo una combinación de guitarra, de cierreño con trap y así. Grabé un video, lo subí a Insta y me habla Adrián. Oye, ¿cantas trap? Te habló Adrián. Sí. O sea, ¿te contactó otra vez o ya lo conocías y de repente nada más te habló? Una persona que está cercana a él y me seguía. Le mandó el video y Adrián pensaba que yo cantaba rap, que yo era rapero. Y me dijo que, oye, ¿tú cantas rap? No, le dije, yo canto cerreño, pero los morros que cantan rap son estos, ahí están. Pero, ¿sabes también cantar rap? O sea, ¿le haces? No, no, no es mi fuerte. Le hacemos a todo, pero no es mi fuerte. Uno no se tiene que rajar. Sí, quiero ver. ¿Quieres escucharlo rapear? Sí, quiero, quiero. Me da como que un parecido así de que más o menos a Cristian Nodal ahorita, pero me da la intriga así de que como que escucharlo cantar rap. Ahorita me aventa una rolita. Ok, se la va a aventar la rolita. Te va a tocar serenata personal, privada. Por favor. Bueno, entonces te habla directamente Adrián y te dice, güey, ¿rapeas? No. Ah, ok, bueno, gracias. ¿Y qué pasó? Y me dejó hablar. Ahí me dio un foto. Se acabó listo. Listo, listo. Y yo de que chales, ¿no? Porque era un rapero, ¿no? Que era uno que cantara corrido, cerreño y eso. Pero guardaste su teléfono de, ah, eso sí. Alfavel, aquí tengo. Y le mandabas un mensajillo de, ¿qué onda, compa? ¿Cómo estás? No, ya no le volví a mandar mensaje. Luego, de ahí veo un video donde yo salgo cantando un tema, un corrido, con guitarra, yo, a capela. ¿En tu Insta? En mi Insta. Ok. Y le gustó y me dijo, ¿sabes qué? Siempre sí. Siempre sí. Estaba ocupado ese día y te atendí de pronto. Siempre sí. Vente a Los Mochis, vamos a hacer una junta. Te quiero platicar el proyecto que traigo, que es Esperanto, la empresa que quiero abrir. Ahorita traigo este proyecto que es Brandon Reyes y Elvin. Entonces iré a hacer el segundo proyecto firmado. Me platicó más o menos cómo estaba la onda. Me acuerdo que cuando fui a Los Mochis, mi mamá no quería que fuera. No quería que fuera. ¿Por qué? ¿Por la delincuencia? No, no. No quería que estudiara. Quería que estudiara, que terminara mi carrera. ¿Qué estabas estudiando? Nada. Ah, ok. No, bien, like. No, año sabático, año sabático. Año sabático. Pero ¿cuál era la intención de tu mamá? Que fueras, ¿qué? Licenciado, doctor, arquitecto. No, que estudiara una carrera. Yo tenía pensado. Oye, pues estudiaba lo mismo que chilito, ¿no? Más o menos, por ahí. Lo mismo que chilito. Se dedican a lo mismo, se quedan a lo mismo. Pero entonces tu mamá dijo, no, güey, hijo, lo que sea menos músico, cabrón. Lo que sea menos músico, yo sí tenía planes de entrar a la universidad, de estudiar administración de empresas. Sueños, sueños. Todo se puede, güey, todo se puede. Algo para salir rápido, es afanarme de la universidad. Tienes 20, güey. Tiene 20 años, güey. ¿20 años? 20 añotes. Bien vividos. ¿Todavía tienes tiempo? Bien vividos. ¿Bien vividos? Ya como Chori, ya pasó. Ya, ya, mira estas canas en la barba. Sí, no. Pesan, ya pesan. Bueno, entonces, fue difícil para tu... O sea, ¿cuánto llevas ya que debutaste profesionalmente? Profesionalmente, en agosto, ya lancé la primera canción con Adriel, se llama El Bo. Lleva apenas ya, pues, esos ocho meses. O sea, llevas ocho meses de haber iniciado en tu vida profesional, pero cantando desde hace cuánto? Ah, la música me ha gustado desde pequeño, desde chico, me acuerdo. Siempre, siempre. ¿Qué tenías? ¿Unos qué? Yo empecé con la guitarra, nomás tocaba guitarra. Yo era muy penoso, no me gustaba cantar. No me gustaba cantar, yo nomás tocaba la guitarra. Me acuerdo cuando había gente que cantaba, pues, yo tocaba nomás la guitarra. ¿Pero sabías que podías cantar o...? Ah, cantaba bien feo. No, no digo que cante tan bonito ahorita, no, pero... Pero ya, mínimo... O sea, ¿tú te escuchabas? Mínimo fin ahorita. Ya te entonas. Ya me entono. Ya te entonas. Ya, más con unos shots más entonados, güey. Cállate los ojos. El que sigue, no, espérate, pero ahorita, ahorita vamos. Yo una vez que se amane el otro shot. Ahí vamos, güey, tranquilo, güey, tranquilo. O sea, entonces, estos ocho meses para tu jefa han sido los... ¿Cuántas semanas, cuántos meses tomó tu jefa entender de que, ah, ok, se me va a ir a San Diego, ok, es su carrera? Que ya te empezó a apapachar en la onda de la música, güey. Pues, ya cuando vio que todo iba en serio, o sea, cuando ya vio que todo iba en serio, que iban por buen camino, que todo era bien... Cuando firmaste con Adriel, ¿tu jefa lo vio en serio? ¿O todavía era de que sin... No, sí, hasta me ayudó a conseguir abogado. Ya se interesó más en el proyecto, pero... Y no, siempre tuve el apoyo. Y me dijo, no, pues, si quieres ir a los moches, si quieres, pues, te apoyo, sí, está bien. Pero, pues, en realidad, lo que quería hacer era que estudiara. Lo que quieres es que ya te vea bien chingón en la casa, güey. Eh, mijito, ya póngase la casa acá en Navajo. Oye, y como talento joven, como... Adriel Fabel es joven también. ¿Qué confianza tienes en firmar en una empresa con él? Si están iguales de jóvenes. La experiencia que él tiene dentro de la música, dentro de cómo se maneja el negocio, está muy cañón. Lleva 10 años. Ya ha pasado de todo él. Ya ha pasado de hasta contratos que ha firmado, que se arrepiente de haber firmado. Y te dice, oye, ¿sabes qué? Has aprendido mucho de él. Sí, he aprendido mucho de él, de cómo se maneja el negocio. Y es muy honesto a la hora de decir las cosas. Justo te voy a preguntar eso. ¿Qué es uno de los mejores consejos que te ha dado? Sí. Eh, los mejores consejos que me ha dado... Firma aquí. No, son muchos. 30% de legalidad está bien, güey. No hay pedo. No, todos los días. Fíjate que todos los días es algo nuevo que aprendo con él. Me la llevo, pues, pegado a él. ¿Qué tan pegado están? Una de las cosas que me ha dicho, cuídate de los excesos. Ay, cabrón. Ok. Cuídate de los excesos. Dentro de esto, pues, hay excesos. Sí, claro, claro, claro. Está en uno, si los toma, no. Es lo que me dice, cuídate de los excesos. Siempre con tu familia, que son los que te van a... Si se te sube, te van a... Te van a dar el bajoncito. Los pies en la tierra. Sí, sí, sí. Y varios, varios consejos que... ¿Que has recibido de Adriel? Sí, muchos. Bastantes. Ok. A ver, tienes 20 años de... Ocho años, bueno, ocho meses que acabas más o menos de debutar. Pero en estos ocho meses, ¿cuál crees tú que es el mayor reto que has tenido que superar para llegar al lugar donde estás ahorita? Bastante. Es la confianza en mí. Como te digo, yo era muy penoso. Ok. Era muy penoso y cuando viví con Adriel, igual, muy penoso, muy penoso. Estaba arriba del escenario, muy penoso, no me soltaba tanto. En las primeras entrevistas era de una cosa de locos. Pero ya he trabajado mucho en eso, me ha ayudado mucho Adriel. Tener confianza en mí. ¿Ya te la crees? Ya me la creo. ¿Ya te la crees? Ya me la creo. ¿Sí? Sí, al principio no me caí el 20. Ahora... No me caí el 20 de lo que estaba haciendo. Me llamó la atención, antes de que empezáramos con la entrevista, de que ya ibas a pasar, ya venías para acá, pero todavía no traías el ajuar. Sí, no, me agarraron en curva. Todavía no traías acá la tejana, todavía no. Es... Parte de creértela es tener que... Sí, el porte artístico. El balas, botas, sombreros... Y la pistolona. Pues el balas, güey, imagínate. Traje una pistola, entonces no sería el balas. Vale, ok, vamos a brindar otra vez. Vamos a brindar otra vez, Sontanabas, por favor. Sí, güey, otra vez. Trae cedo, qué feo. Traemos cedo. Pero ¿sabes qué? Quiero que abra garganta, porque nos va a contar un pedacito de una canción. ¿Cómo se hacen del rogar? Ustedes nada más les dicen Shadi de boca. Oye, ahí te va, espérame, ahí te va, ahí te va. ¿Qué va? ¿Qué dice aquí? Ahí te va. La vida es como una paleta helada. Chupes o no chupes, se acaba. ¡Saludita, chingadores! ¡Salud! 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 ¡Salud, Bala! ¡Salud, Chori! ¡Salud, salud! ¡Saludita! Luisa, Chilito. Ok, entonces... ¿Qué necesitas inspiración para echarte una rolita? Digo, ya después de ver... No, 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 no. Digo, aquí hay inspiración, por supuesto. Tenemos una bella compañera. Me imagino que también tiene Musa. No está hablando de Chilito. No mames, güey. Ni de Johnny, ni de Johnny. Me puse de lado y todo el pedo. No, te pusiste rojito. Ah, no, es el reflejo ahí. Es el reflejo que me va. Se chivea, se chivea. Se chivea, se chivea, se chivea. ¿Qué nos vas a dar una probita chiquita? No, o sea, a ti. No, de la canción. Pero yo no. ¿O qué nos vas a presumir ahorita? Anda con todo el Chilito. Anda con todo el Chilito, güey. Anda con todo el Chilito. Mételo rap ahí. De Chilango, carnal. Cuidado, eh. Aguas con la cartera también. Te quiero escuchar rapear, güey. Ay, cabrón. Porque es que sí, güey. Porque llegó ese vestido. Llegó como urbano. El estilo que trae es urbano. Güey, no sé si has visto, pero así es como se viste en Sonora. No sé. Quizá no has viajado. Aquí está el parejón. Te hace falta viajar. Parejón. Ven, parejón. Pasa aquí al cuadro. Parejón es de Tijuana. El parejón es el road manager de... Venete, man. Para acá, para acá. Él es el... Ahorita el manager. Y así están allá en Tijuana. ¿Sí o no, viejo? Como la mariconera, la camisita, el pantalón, los tenis blancos, el reloj. De verdad, no pudo... Parejón, parejón, deja más para que... No, para que se va a enamorar la raza de parejón. ¡Ah, la verdad! Pregunta. Ahí, ahí, quédate, parejón. ¿Estás soltero? De verdad, espérate, güey. De verdad. Oye, a todos les preguntan el chilito si estás soltero o no. Que seca. Tienen que tener mucho cuidado. De verdad, de verdad, lo pregunto. Y a lo mejor tú que sabes de más de más, no hubo otra manera de ponerle el nombre a esa bolsa. Tiene que ser mariconera. ¿Polsita de helado? ¡Bolsa de hombre! ¡Chingado! No, porque así se dice mariconera, ¿no? Pero sí se dice mariconera. ¿Por qué mariconera? ¿De dónde viene? ¿Alguien sabe la etimología griega de la mariconera? Sí, mira, lo que pasa... Lo que pasa es que... A ver, qué chilito nos va a decir. En el 1957. No, la verdad, no sé. Gracias, parejón. Gracias, parejón. Hay cualquier contratarlo. Ahí está, parejón. Güey, pero no, en serio. Si alguien sabe del origen de esa, del nombre que nos dijeron en los comentarios, por favor, son tan amables. También el estilo de la Tejana de él es diferente. Tiene un nombre, un estilo de esa Tejana. Ya, dile que te gustó, compadre. Desde hace rato lo está chilando de todo, compadre. Ya no sé qué hacer. Lo vas a poner nervioso. No sé cómo ocultarlo. Ya tienes a quién cantarle. Ahorita le vamos a dar su redata. A ver, Johnny, tú sabes de Tejana, Johnny. Es como un estilo así potosino también la Tejana de él, ¿no? No, no, no. No, güey. No, no. No, no, no. No, ya sé lo que dices de él. La Copa. La Copa Alta. La Copa Alta. Ajá. Lo de él está al estilo Sonora y un poquito Tamaulipas que se usan un poquito parecidón. Es lo que te digo también, hay un estilo en las Tejanas, como el estilo de la Maricona. Sí, hay unas Tejanas que de este lado son más abiertas. De los allá de los cochos de Guerrero. Pero son más como más Tejana, ¿no? Más este... Es que es lo que te digo. No, no, es que es la Orma. Le hice la Orma. Ah, la Orma. Hablando de... Tú compras la Tejana y tú lo armas a tu manera. Son como las 3 de la tarde. Ah, esa es hora. No, es la Orma, hermano. No, no, no. No, si la Orma, de hecho, va y ahí se la doblan, ¿verdad, compadre? Sí. ¿Cómo te pasó? ¿Qué pasó, parejón? No, sí o no, parejón. Ya, 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 ya me lo son sacaron. Alguien saca el chilito, por favor. Iba a rapearnos, iba a cantarle a... No, 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 regresando al tema de la rapeada. Una rapeadita y una rapeada. ¿Qué rapeaste con él? Me estará dando otra vez en curva. Ok, ok, ok. Una cantadita. De la ruta que tú quieras. Lo que te salga más natural. ¿No hay una guitarra por ahí? Claro que sí, ahí tenemos un ukelele, vieja, man. Un ukelele, ¿no? No. ¿Ukelele, no? Estamos en una empresa de música y no tenemos una guitarra. Tenemos una batería aquí afuera. Tenemos una batería. No sé si se puede rapear con una batería. Acapella. No, güey, va a cantar. Acapella, acapella, acapella. Ahí le va la que sale con Adriel. El voz se llama El Vo. Titulado El Vo es un corrido. Ok. A ver, échale. Arriba de un achero con ando. Un cuerno con huevos de toro cargo. Un chaleco para las balas cargo. Y para el tiro al blanco. Somos de cuidado. Siempre ranchero, sombrero de helado. Inteligencia, aunque nos vean chamacos. Pa' hacer billetes nos ponemos guapos. Contamos millones cada vez en diario. Aunque la escuela nunca me gustó. Doy gracias a Dios por cuidar siempre mis pasos. Pero acá abajo sé cuidarme yo. De todo el traidor se lo va a llevar el diablo. Y ese fue tu primer sencillo. Ese fue mi primer sencillo. Salud por eso. Ah, ya, de plano. Ok, salud, salud, salud. Chilito no. Les digo que está enamorado. Ya se enamoró Chilito. Sí, sí, sí. O sea, se mojó literal. Bala, en la vida le habías servido tantos tequilas a un invitado. En la vida. De hecho, nunca se había parado ni a servirle a nadie. Nunca, güey. Siempre está esperando que le sirvan. Yo se los dije. No porque use pantalón significa que no le gusten los hombres. Oye, hablando de... Adriel Favela siempre me acuerdo de ese TikTok de... Yo no estoy aquí para pistear con quien... A mí me vale madre si les cae bien o no. Ah, chinga. Yo estoy aquí para pistear con este. Este bueno. Ah, qué chingón. Oye. Ok. ¿Vamos a brindar otra vez? Pues sí, claro que sí. Va. A eso venimos. A brindar. Oye, pero gracias por invitarme. Ya sé. Como chingado, ¿no? Me está gustando hacer podcast. A huevo. No, no es cierto, ma. Bebe con responsabilidad. Ahí está el pedo, ahí está el pedo. Uno no sabe tomar de poquito. No derrames ni una gota, no mames. No. Nada más. Salud. O la bebe o la derrama. Sí, no, pero pues gracias, eh. Saludita. 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 Saludita, pero alcohol no. Gracias por la invitación. Yo sé que su intención es invitarme. ¿Te gusta el reposadón o te gusta el 70? Reposadón. Eso chingón. Estos son hombres. Oye, hombre. Al parejón se lo anda curando. Yo tengo una pregunta para él. Dale, dale, dale. ¿Por qué decidiste cambiar tu género si ya traías una idea? ¿Por qué no quisiste seguir lo tuyo, tu línea? Como trapear, como traer la onda. Yo nunca fui. Pero como pese a este, esa única vez que nos juntamos, hicimos algo porque hicimos una colaboración. ¿Pero te hubiera gustado dirigirte al urbano o en el regional te sientes bien? Yo soy muy abierto a todo. A todo lo que venga le doy. O sea, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? O sea, le atoras a lo que venga viniendo. O sea, un corrido. Sí, romántica. Pues te digo, en el disco viene mariachi, banda y norteño. ¿Ya salió? Pero ¿te gusta? No, todavía no. ¿Cuánto sale? Sale próximamente. No puedo decir cuánto. ¿Cuántos sencillos hasta ahorita llevas del 2, 3? Afuera llevo 3. O sea, ¿es un EP o es un LP? O sea, ¿disco completo de 12 canciones? Disco completo. Y tu música romántica, ¿en qué te inspiras? ¿Una chavita? ¿Las experiencias? ¿Compones o nomás interpretas? ¿Sí compones? Sí, pues... De las sencillas que ya sacaste, ¿alguno es una composición tuya? Todavía no salen las composiciones. Entonces, ¿en qué te inspiras? Son composiciones de Adriel, Brandon Reyes y Tres Caleb que estamos dentro de la misma compañía todos. Ok. Pero como te digo, cuando compongo experiencias que he vivido, desamores... Amor, eso dolió, güey. Eso dolió. ¿De qué te acordaste, cabrón? Oye, salud por ella. En ese momento. La innombrable. La innombrable. La que se quedó en sonora y la chinga. Madre de Isidro. Salud. Se ve que todavía raspa la herida, viejo. No, ¿qué pasa? Me voy a pegar la... Mi otra mujer. Oye, otra mujer. O sea, entonces ya tienes duetos con Tres Caleb, con el Bebeto. El Bebeto es el de... Con la arrolladora, con Adriel. ¿Hay algún dueto soñado? Fíjate que a mí me gustan mucho los corridos. Ok. Y tú sabes que para corridos los tucanes. ¡Ay, cabrón! Nada, nada. Los tucanos. Bueno, saludazos a los tucanes. Me gustaría hacer un dueto con los tucanes. ¿Canción original o una canción a lo mejor que digas? ¿Sabes qué? Esta canción estaría... Un remix. Un pobecito a los tucanes de un corrido no estaría mal. ¿Cuál te gustaría? Ya, ya, ya. Ya sabemos que la... Ya sabemos que... Sí, güey. La de los tucanes te gusta, pero ¿qué rola? ¿Te gustaría grabar? Comando Negro. ¡Ay! Comando Negro. O sea, ve que allá del norte, güey. Comando Negro, Cien Arcos. Varios, varios me gustan de los tucanes. La fiesta privada. Varios, varios, varios. Pues si quieres barta la mamá aquí. Háblenle, háblenle. No, es que los tucanes... Sí, para los corridos son los másteres. Los tucanes. Definitivamente, sí. A mí me gustaría hacer un dueto con Karim León. Karim León. Ah, estaría chingón. Karim León. ¿En serio? Seguro cerrón del paisa. Hermosillo, Sonora. Ahí. Estaba... Digo, a lo mejor... Es... Yo sé que ahorita admiras mucho a Adriel y que es una persona que te ha enseñado el camino. Pero, ¿quiénes fueron en su momento los que te inspiraron a dedicarte a la música? O sea, ahorita me hablas de los tucanes de Tijuana, que me imagino que es una de tus más grandes inspiraciones. ¿Quién más están ahí que dices, ay, güey, algún día por ahí voy, Karim? ¿Quién eres? Valentín Elizalde y Sergio Vega. Puta. Ah, entonces ahorita que lo dije a Valentín Elizalde le di en el mero mole. Sí, no, Valentín. No, entonces te gusta la pisteadera, güey. No, no. No, no. No, no, no. Un poquito que me regalme más. Mira la pedota que te acomodarías con Valentín y tucanes, tranquilito. No, y Sergio Vega. Yo tuve la oportunidad. No, no, pinche paregón. Sergio Vega también es de Sonora. De Obregón. De Obregón, Sonora. De Obregón, Sonora. A mí me tocó ir a cubrir. Pinche Sergio Vega era un desmadre, güey. Era un desmadre, sí, güey. Cuéntanos, güey, qué pido. Era un desmadre ese güey. Pero en paz descanse. Pero el vato no se podía presentar en Ciudad Obregón. ¿Por qué? Por pedos ahí de... Internos. No, de los que controlaban ahí el lugar, cabrón. Estaba amenazado, güey. A la madre. Sí hizo shows en Ciudad Obregón, pero un tiempo donde no hizo. No pudo. Y cuando regresó, güey, y lo hizo en grande, güey, y llevó gente de todos los medios, güey. Hubo gente de Videorola, hubo gente de la radio donde yo estaba allí en Guadalajara, y fuimos a cubrir el evento, güey. Pero me da risa, güey, que estábamos todos comiendo en un restaurante, esperando a lo que llegara. Y llega el güey con otras tres, cuatro camionetas, y se baja, güey, a saludar. Y lo primero que veo cuando levanta la mano, fuzca el güey. Yo, ah, cabrón, qué pedo, güey. Entonces, ya en la plática nos decimos, este, ya que habíamos rumbo al evento, agarra y nos dicen que nos empezaron a mandar un mensaje de texto entre los mismos corresponsales, entre los reporteros, de que, güey, están diciendo de que es probable que hay un atentado en el evento. No mames, güey. Entonces, así de, güey, no mames, ¿a qué chingados voy a cubrir esta mano? A grabar, güey. Sí, te da miedo. Ya sé, güey, pero te da miedo, güey. Te da miedo. Imagínate, estás ahí grabando, pinche balazo. A ti, por ejemplo, ¿a ti no te da miedo ese pedo, güey? O sea, sabemos, estás en el medio de los corridos, eres de Sonora, radicas en Tijuana, hay algo ahí como que te quiero explicar. Pero, ¿estás listo para lo que viene? Pues fíjate que él siempre nos cuida mucho de eso. Los lugares que vamos a cantar son lugares que él sabe que no va a pasar nada. Chido. Eh, Estados Unidos, partes de México, ciertas partes de México, obviamente no nos vamos a meter a la boca del lobo. Claro. Y él cuida mucho de eso. Es un papá, es nuestro papá, Adrián, nos cuida. Ay, no manches, Adrián. Nos cuida de todo. No me quieres adoptar. ¡Pártame! ¡Pártame! Oye, pero, este... Está joven igual, güey, como quiera. Digo, sabiendo... Es un riesgo controlado, pues. O sea, no es como que, güey, ¿sabes qué? Mejor dedícate a la balada. Dedícate a lo romántico. O sea, vamos a darle al corrido, pero es un riesgo controlado. Es que, mira, en todos los trabajos existen riesgos, tú sabes. Un abogado, cobre, o sea... Son esos güeyes que tienen más riesgos. Tienen riesgos. Un plomero. Un ingeniero, un médico. Depende del lugar donde estés. Cualquier lado te puede pasar algo. Y, pues, la verdad, siempre que salimos es un ambiente muy tranquilo. Lugares que vamos son muy tranquilos. Y... ¿Te ha tocado hasta el momento de hacer algún evento privado o así? ¿Dónde? ¿Te ha tocado hacer algún evento privado? Sí. Sí. Sí nos ha tocado. Nos ha tocado y, por ejemplo, el otro fuimos a Michoacán. Ok. ¿Tú sabes cómo está Michoacán? Está muy caliente. Está muy caliente. Pero vamos a ciertas partes de Michoacán que sabemos no es tan... Sí, 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 sí. Trabajar a gusto. Ajá, trabajar a gusto. Claro. Y ya, pues, uno... ¿Ya qué haces estando ahí? Ya, claro, claro. Hacer tu chamba. Haces tu chamba. Adiós. Digo, vuelvo a lo mismo. Empezando ocho meses de trayectoria, ves esos riesgos y dices, me vale madre, chinga su madre, vale la pena. Que nos regaló gana. Órale, chingón. Chingón, chingón, chingón. Que no eres ganó gana. Eso me gusta, eso me gusta. Por eso le dicen el bala, güey. Por eso le dicen el bala. Yo tengo una pregunta. Dale, dale, dale. Regresando a que, o sea, eres un artista que va llegando. No, sí. Yo quiero... Tiene como 40 minutos aquí. Este, y si tuvieras, o sea, si pudieras salir en una cita con una famosa, tu crush, una celebridad, ¿quién sería? Por favor, alejate de Belinda. Me van a hacer broncar. Por favor, alejate de Belinda. Me van a hacer broncar, feo. Por favor. Evita ser rayado tu cuerpo. No te vayan a pedir cuatro millones de pesos. No, no tengo tatuajes. ¿Te gustaría? En un futuro. Pero en la cara. Ah, chingón. ¿Por qué tan agresiva? Respeto, respeto. No, en la mano. No, no, en la cara, güey. Dije, no va a ser otro cristiano, ¿verdad? Claro, claro, claro. Este... No, en la cara no. Pero volviendo a tu pregunta, ¿con qué famosa saldría? Si tuvieras la oportunidad. Si estuvieras soltero. Claro. Y tuvieras la oportunidad. Aclarando, aclarando, aclarando. Si estuvieras soltero. Ah, güey. Y tuvieras la oportunidad. Con el parejón. No te creas, güey. No, sí creas. Híjole, güey. ¿A quién has conocido ahorita? ¿Qué dices tú? Esa. Esa quiero. No, ahorita. No, pero es que de las conocidas está cabrón. No, no, no. Pero es crush, güey. O sea, que apenas ha conocido, ¿sí de qué? Es que lo metes en camisa. Bueno, bueno. En general, en general. Sí, en general. Para que no haya bronca. Sí, güey. Porque si dicen los dos los de parejón, va a haber pedo. Güeva, 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 güeva. Sí. ¿Con quién saldría? ¿Con qué forma se saldría? Si estuvieras soltero. Yo te puedo dar unos tips, güey. Que sea tu crush desde siempre, desde que antes que empezaras. Híjole, ten cuidado porque todo se cumple en esta vida. Hay que manifestarse. Se la van poniendo buena. No, pues, tú dirás. El mío sería Justin Bieber. ¿Justin Bieber? No quieres nada. No quieres nada, güey. ¿Cuál sería tu...? Si estuvieras soltero también. No, güey, aunque esté, güey. Si tu vato te dejara, güey. Aunque no esté, güey. Este, tengo dos, güey. ¿Quién? Maite Perroni. Ay, está hermosa. Y, este, ahorita una TikToker, güey. No mames. Sí, se llama Justev. Es argentina. ¡Uy, sí, güey! ¡Bro! Ya le he visto, ya le he visto. Sí, claro que sí, güey. Muy dura, muy dura. Muy berraca. Amstead. Muy berraca. Sí, Amstead. Sí, 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 cómo no. Muy linda, muy linda. Yo también ahí, fan. Bro, síguela, güey. No te vas a arrepentir. Digo, no me han preguntado a mí, pero yo los voy a decir. Este, Salma Hayek. ¡Uy, claro! Mi humilde recomendación al eye candy de mis compañeros que nos están viendo, Demi Rose. Chéquenla. Ok. Esta pregunta, Bala, la vamos a contestar todos, güey. No sabemos si es una pregunta cachonda, si es una pregunta indecente, si es una pregunta avergonzante. No sabemos, güey. ¿Cómo es? ¿Tú la vas a escoger? A ver, se va a poner bueno. Sin pena, güey. Y todos vamos a contestarla, güey. Híjole, güey. No suda. Al revés, güey. ¿Cuál crees que sería un regalo perfecto para tus compañeros de mes? ¿Cuál crees que sería un regalo perfecto? Ok. Yo pienso que está muy suave, hermano. Para tus compañeros, aquí alrededor. Está muy suave. Otra, otra. Ok, otra. La va llegando, güey. No, ya no la metes, por favor. Ya no quiere hablar algo, no mames. Ya no la meto, güey. La dejamos. No, sacúdela nomás. Eso era para Navidad, para el intercambio. Probablemente sí, Johnny. Sí, güey. A ver. ¿Alguna vez te has despertado y no recuerdas absolutamente nada de la noche anterior? Sí. Ay, qué borraste. Varias veces. Cuéntanos de esa vez. Varias veces. Dijiste contestar, no contar la anécdota, güey. Güey, güey, güey. Por favor. Tiene que haber anécdota, güey. Sí, no, 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 no. Todo, güey. Ok. Por lo menos. ¿Quieres empezar? O empezamos. Porque yo sí me acuerdo. No, pues tú dale, güey. Tú la traes fresca. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. A ver, dale, pues. Este, en la, en la, cuando estábamos en la prepa, güey. No le hagan nomás así, no tanto, güey, porque sí me asusta. No, no te emociones. No, no, me asusté, güey. Este, nos íbamos, dos compas y yo, güey, tocando la guitarra de viaje, güey, porque no teníamos lana. Ok. Entonces, este, agarramos y juntábamos la lana para el camión, por ejemplo, de Guadalajara, Manzanillo, güey, nos íbamos a Manzanillo y en Manzanillo nos quedábamos lo que pudiéramos hasta que nos ajustaba la lana. Y si nos acababa la lana, íbamos a cantar en los camiones, güey. No llegábamos a hotel, traíamos una casa de campaña y nos poníamos, le pedimos un señor también, le pedimos un señor a que teníamos la casa en la playa, que nos dejara poner la casa de campaña afuera, güey, para que le echara un ojito, güey. Entonces, ahí la pusimos. La primer noche que llegamos, que todavía traíamos lana, güey, llegamos a un centro comercial allá, que es la Comercial Mexicana, compramos... ¡Pol! Ay, güey, quién sabe, quién sabe. Ya ni existe esa madre, güey. No, todavía existe. Ah, sí, ok. La comeron, no sé qué mamá. Pero bueno, compramos como tres botellas de tequila, güey. No habíamos comido nada en todo el día, güey. Y nos regresamos a huevo y nos regresamos a la casita de campaña, güey, a pistear y a tocar la guitarra, güey. No. Llegó un momento, güey, en el que dice uno de mis compas, güey, tengo que guacarear. No, ok. Y yo volteo y le digo, güey, pues ve a guacarear al mar, güey, no mames. No mames, chori. Tengo miedo, güey. De ir al mar. Pues sí, güey, bien pedo. Y dice mi otro compa, güey, yo te acompaño. Pero un momento en que le da la mano para levantarle, güey. Te besaron. No, güey. Le llegó la guacareada, güey. ¡Tío, no mames, güey! Le guacareó en la mano, güey. Y se fueron agarrados de la mano a lavarse al mar, güey. Qué joto. A lo mejor, güey. ¿Hola? Ese fue el último recuerdo que tengo, güey. Pero ¿por qué? Despertamos, güey, adentro de la casa de campaña. Sí. Un compa en la esquina, otro compa atravesado. Y yo con medio cuerpo salido de la casa de campaña. ¿Por qué, güey? No sé, cabrón. Porque salían los animalitos. Probablemente, probablemente, probablemente. Qué raro. Pero esa fue mi historia. A ver, Luisa. Una de las historias que no recuerdo de lo que pasó el siguiente día. Luisa, porque va en medio, y luego ya va, y luego yo. A ver. ¿Sabes qué es lo peor? Que no te acuerdas del día siguiente. Que no te acuerdas de una noche anterior. Exactamente. Hiciste esto, esto y esto. ¿Y tú diciendo yo no hago eso? ¿Qué? No, señor. Y aquí están los videos, ¿no? Y todo el pedo y las cosas. Ahorita ya. Si no, la mesa no bailando. A huevo, a huevo, a huevo. A ver, vale, ya la tres fresca. Sí, ¿ya te acordaste? Dale, dale, dale. Te la está aventando, Luisa. Te la está aventando. No, si tiene varias, güey. Cuando una persona se hace para atrás es porque tiene varias historias. No sabe cuál escoger. No sabe cuál avientar. Avienta la más suave. Sí, sí. La de la semana pasada. Ya no tomó. En Houston y la chingada. No, aquí a la vuelta. Luego no fue tan lejos. Cuando fueron a ver a duelo y la verdad. Mis pedos peores yo creo fueron cuando estaba en el Bashieres. De que me tomaba de todo, literal. Pero una que te digan, güey, hiciste esto y que tú no te acuerdas. Pues es que desperté. No, yo fui a una escuela en el Bashieres y muchos de mis amigos tenían casa en los lagos. En el lago. O sea, requía. Presones. Presones. Y cuando salías había pues un storage room. Ajá. Ahí desperté. No me acuerdo más. He visto videos, he visto. Míngase. Pero me acuerdo que me encontraron mis amigos porque. O sea, te les desapareciste. Qué peor. Sí, porque supuestamente yo iba a ver. Me acuerdo. Bueno, el video que me enseñaron me acuerdo de que me dijeron que iba a ver, que iba al lago a ver a las pirañas, supuestamente. Que fue al lago, no mames. Como tu amigo, güey, que se vomitó. Ya sé, güey. No, no, no. Fue al lago y lago y lago y. Pero me encontraron por mi teléfono por el Find My iPhone. Ah. Y que estaba ahí todavía en la casa el día siguiente. Bendita tecnología. Mira, una vez salimos de antro en Guadalajara. Yo con unos amigos. Bendito Guadalajara. Amo, güey. Una chulada. Sí. Y salimos, fuimos de antro. Y ya tequila, champán. Ya ves que cuando combinas champán en las pedas. Había mujeres. Pero es lo más difícil. Guadalajara, güey. No, no, pero yo. Y el siguiente día. Me quieren broncar. Me quieren broncar. Dijo, yo nada, güey. Y le dices a tu novia que no ve el podcast. Que no se hizo. Que no se hizo. No se hizo. Emitamos todo esto. ¿Qué pasó en el antro, güey? Mira. Chos de tequila. Ajá. Champagne. Champagne. Baby mango. Todo. Echándole, cruzando, cruzando, cruzándole. Nada. Vomito, nada. Me contaron. Yo no me acuerdo. Me contaron. Dicen. Que vomité a una de las que estaba ahí. ¿Cómo crees? ¿Vomitaste a una chava? Sí. O sea, que se había muerto. La que te gustaba. No, no, no. La que me gustaba estaba en Sonora. Sí, pues allá se quedó en Sonora. Y vomité a una chava. Luego que me querían sacar. ¿Cómo? ¿Del antro? Sí. O sea, te pusiste bravo. No, no, no. Pues me querían sacar. Y mis amigos de que no, no lo saquen, no lo saquen. No, no, mames, es el bala, güey, no, mames. Y luego en el baño, otra vez vomitando. Salí, vomité, vomité, vomité. Me asqueó tanto shot. Y ya amanezco en la casa de un amigo y no me acuerdo de nada. Me he acordado. Pero me dijo, no, que vomitaste a tal. Y yo, ¿qué? ¿Le hablaste al amor y le preguntaste? Sí, vi qué pasó. No, pues sí. ¿Viste videos? No, no. Gracias a Dios no hay videos. Gracias a Dios. Pero no sabemos exactamente qué parte lo vomitaste, en los pies, encima. No sé, no sé si. Mira, pues la altura de bala yo creo que fue en la cara. No sé, pero pues sí estuvo heavy. ¿Y usted, joven? ¿Dijo el alto? No, pues tengo varias, tengo varias, pero la más memorable. Yo creo que siempre aquí en un evento desperté en calzones. ¿Dónde? ¿En tu casa o en el evento? O sea, en el venue todavía. O sea, en el evento me puse hasta el tronquete y luego ya me fui a la casa y creo yo que ahí fue donde perdí mi pantalón. ¿En tu casa? Creo. Pero bueno, digo, despertar en calzones en tu casa es normal, creo yo. ¿Acompañado o no? Esa es mi gran duda, güey. O sea, volteé y la cama estaba tendida, hermano. No sé qué pasó. Esa cara de preocupación. ¿Dónde? ¿Tú estabas arriba de la cama tendida? Quisiera imaginar que estaba arriba de la cama, pero no sé. ¿Dónde te levantaste? O sea, yo me desperté y la cama estaba tendida. Ok. Si tú vas y duermes. Tú estabas acostado encima de la cama. En la cama, hermano. Ok, 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 ok. Y desde ahora no sé qué me pasa en mi vida. No, no, no sé. No sé, güey, esa pinche pedazo estuvo locochona. Me desperté y no podía sentarse. Me desperté y tenía mucho chorrillo. Oigan, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya nos vamos, Danilo. Ya nos vamos, ya nos vamos. Chilito, Alan García, El Bala, ¿dónde te podemos encontrar? Platícanos qué es lo que viene rápidamente para que la gente que está viéndonos diga, ah, ahí me tengo que aplicar. Este mes de marzo sale El Joven de San Luis, un corredón con banda. Ok. En abril sale el dueto con la arroyadora Banda Limón. Ok. Órale, qué chido. También ya con su video oficial y todo. Órale. Y vienen varios proyectos. Ya en marzo empezamos, este mes empezamos gira. De hecho, empezamos con Michoacán, como te digo. Wow. Otra vez. Ya les gustó. Aferrado. Y así ya, ya estamos empezando a trabajar con todo. Y la red, güey, y la red. Que te busquen, ¿cómo? ¿Cómo te encuentras las redes oficiales? En Instagram pueden encontrar como soy, El Bala Oficial. Ok. En YouTube como El Bala, en Spotify como El Bala, Apple Music como El Bala. Todo El Bala. Puro Balazo a la verga. Puro Bal. Instagram y Facebook nomás. ¿Qué calibre? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. ¿No tienes TikTok? Pero en mis redes sociales sí. TikTok, ¿no? Instagram y Facebook. TikTok, no. ¿No? Hasta ahorita no, ya voy a empezar a usarlo. Échale hueva. ¿Ahorita nos aventamos unos TikTok? Ah, huevo que sí. Ah, huevo que sí. Va, huevo que sí. Apenas te voy a decir. Sí, pero sí, como soy El Bala Oficial, en Facebook como El Bala, y ellos me van a encontrar. Ah, pues qué chingón mala que viniste acá, el flacón. No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, la verdad. A toda madre el podcast. Qué bueno que te gustó, cabrón. Qué bueno que te gustó. Nos da mucho gusto, güey. Vamos a brindar antes de que se vaya, güey, no mames. Pues sí, no. Ya, por el final. De ley, de ley. No se quieren acordar mañana, ¿verdad? Para contar esa anécdota de que no se acuerdan qué pasó en el podcast. Se me hace que quieren agregar eso a ustedes. A mí se me hace que Alan le quiere decir a la novia que no lo vea, por eso. Posiblemente. Andaba pedo. Ay, disculpen la pequeña espalda de mi compa Chile. Por eso se fue hasta California con Demi Lovato. A ver esa toma otra vez, Johnny. Ay, chilito, no te había visto bien. Qué bichota. No te había visto bien. Ella, el chilito baila sola y la chinga. Salucita, gracias, gracias. Salucita, muchas gracias por haber venido, Bala. Aquí andamos. Cuando quiera regresar, aquí estamos. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos publicando cada lunes a las 4 de la tarde. Gracias, Happy Luisa. Gracias, gracias. Bienvenida. Esperen todos los nuevos episodios. ¿Verdad, chilito? El chilito. Ya se despidió. Ya la conectó, Chile. Ya la conectó. Salucita. Ahí la vemos. Bueno, gracias, Johnny. Bye. 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 Bye.